El caso índice, o primer caso de coronavirus confirmado en México, es un hombre de 35 años quien reside en la Ciudad de México. Este hombre viajó a Italia del 14 al 22 de febrero para una convención en Bérgamo. Ahí tuvo contacto con un italiano residente en Malasia, quien dio positivo al coronavirus y se encuentra en Italia. Regresó a México el 22 de febrero. Al día siguiente comenzó con los síntomas leves y cuatro días después acudió al Instituto de Enfermedades Respiratorias para la toma de muestra. Este hombre se encuentra internado y en aislamiento en el INER. También están en aislamiento hospitalario ocho personas con las que tuvo contacto, pero que no presentan síntomas. Entre ellos sus tres hijos menores de edad y su esposa. El otro caso confirmado en México es un hombre de 41 años, residente en Hidalgo y quien se encuentra actualmente en Sinaloa. Este hombre también viajó al Congreso en Italia y tuvo contacto con el primer caso confirmado en México y el ciudadano italiano. Este hombre regresó a México el 21 de febrero. Comenzó con los síntomas al día siguiente y se le tomó la muestra cinco días después. Actualmente se encuentra en aislamiento en el Hotel Lucerna en Culiacán. También se encuentra en aislamiento una persona con la que tuvo contacto directo y no presenta síntomas. Otros dos hombres que estuvieron en este Congreso en Italia están en investigación. Aunque no han presentado síntomas, se encuentran bajo observación. Uno en la ciudad de México y otro en el Estado de México. Hola, hola, bienvenidos al canal Tensimex. Vamos a empezar con la información. Como estamos iniciando con lo del coronavirus, tenemos aquí la información en el cual no han actualizado el mapa. Eso a través del Atlas Nacional de Riesgos. Vamos a ver aquí el mapa. Mencionan que son tres los casos positivos. Sin embargo, ya se dio un cuarto caso. El cuarto caso, la información es la siguiente. Este cuarto caso de coronavirus, confirma, es en Torreón, una mujer de 20 años, que volvió de Milán, Italia. El gobernador Miguel Ángel Requielme informó que el Sistema de Salud Nacional confirmó el coronavirus en una mujer. Los casos de coronavirus en México aumentaron a cuatro este día sábado, luego de que el gobernador de Coahuila informó que se sumó uno en la ciudad de Torreón. Se trata de una joven mujer que regresó recientemente de un viaje en Milán, en Italia. Las autoridades informaron ayer, el viernes, los tres primeros casos de personas con coronavirus en México. Tres hombres que viajaron al norte de Italia y que encuentran, en este momento, en aislamiento. Dos en la Ciudad de México y uno en el estado de Sinaloa. Nos acaban de informar de un caso en Torreón, ya certificado por el Sistema de Salud Nacional. Un caso positivo en Coahuila. Ya se tienen aislados una mujer de 20 años, dijo el gobernador de Coahuila. Miguel Ángel, en el cual, en una entrevista con los reporteros, reproducía para los medios locales. Regresó el día 25 de febrero, a los dos días de inicio con los síntomas y venía con otros jóvenes que también están buscando. Lo que añadió, en Italia, el país europeo más afectado por el brote del virus, en el número de muertes por la enfermedad, aumentó a 29 y el total acumulado de casos llegó a 1.128, reportaron las autoridades. Son cuatro los positivos de coronavirus en México. El mapa, ya vimos que no actualizan en tiempo real. Esto es del Atlas Nacional de Riesgos, de la página, donde también tienen el mapa del volcán Popocatépetl. Donde también se puede ver la actividad, el informe o reporte de las últimas 24 horas. Tal vez lo actualizan una vez al día, tal vez, en cualquier momento van a poner el número 4. Esa será la actualización del coronavirus en este momento. En el mundo, 86.979 casos confirmados, 2.978 fallecidos, según la lista oficial, 42.131 ya recuperados. Quiere decir que ha aumentado, en la gráfica que estamos viendo abajo, estamos viendo que ha aumentado la recuperación. El caso de decesos es menor al día, como va avanzando en los últimos días. Y bueno, ya vemos que en Corea se disparó. Aquí dice que Corea del Sur, 3.526 casos. Ya Italia rebasó la barra de los 1.128 casos. Irán 593, 241 en Japón, en Singapur. De hecho ya va a más de 67 países. Que es una tercera parte de los países que integran en las Naciones Unidas. Esa sería la actualización de los datos sobre el coronavirus. Hay algo que está preocupando. Que está preocupando... En los casos que han sido en México, uno de ellos tiene un restaurante. Un restaurante en el cual dice que atendió unas 400 o 500 personas antes de dar positivo en coronavirus. Esa es la información. Se los voy a poner en un momento. Esto es lo que está sucediendo en el INER. Dónde se encuentra la persona. Vamos a ver aquí la información. Lo voy a compartir. Más de 24 horas estuvo en esta área de urgencias médicas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias el primer caso de COVID-19. Se lo ubicó en el segundo piso en un cuarto restringido y a unos 250 metros de él, en urgencias pediátricas, se hospitalizó a su familia, a sus tres hijos y esposa para aplicarle las pruebas de coronavirus. El paciente Ángel Octavio fue trasladado pasadas las 7 de la noche al pabellón 4 de aislamiento. Los trabajadores están preocupados y nos proporcionaron esta carta en la que denuncian dos cosas. La primera dice textualmente. El paciente ya confirmado, quien da servicio en un pequeño restaurante de la Ciudad de México, pudo haber contagiado a más personas por su trabajo. Desconocemos su localización. De acuerdo con su entrevista de ingreso, dijo tener un negocio de comida, en el que tuvo contacto con alrededor de 400 personas. Los trabajadores del INER están preocupados. Exigen que de inmediato se tomen medidas de seguridad sanitarias y se informe a la población. Por otro lado, en la carta denunciaron que, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en su servicio de urgencias siendo a las 13.30, aún se encuentra ahí el paciente Ángel Octavio, y aunque se encuentre restringido, no está aislado. Urgencias está conectada con la consulta externa que atiende a pacientes de cáncer, asma, EPOC, padecimientos de nariz, oído, entre otros. Por la parte posterior también hay salida. En esta área de dos cuartos aislados, el paciente de COVID-19 ocupa uno de ellos, pero no tiene presión negativa y es muy pequeño. Para hospitalizar a los pacientes infectados, tienen el pabellón 4 con aislados, que sí tiene presión negativa, pero solo son seis habitaciones. Así que, ¿qué sucederá si llegan más pacientes? Los trabajadores señalan que en este hospital, donde no se aplicó ningún simulacro de atención a pacientes con COVID-19, la confirmación de que el señor Ángel Octavio era el primer caso en México, los tomó mal parados. Y así, reclamaron por la falta de aplicación y un protocolo que los expuso al contagio. Él estuvo en urgencia y con el mensaje que siempre vamos, que hasta el mismo doctor, el jefe, le dijo que no se hizo un informe, pues a mí me lo dieron, pues que le mandaron un avance así. A nosotros, en mi intendencia, nos dijeron que no va a haber cubrebocas de N95. Que aunque entremos con el paciente, para nosotros no va a haber cubrebocas de N95. Y aquí nos lo pusieron. Y bueno, ahorita todas estas chiquetudes ya están anotadas. Y yo me voy a reportar a la corresponda para que no quede, o que siga pasando esto, ¿no? Lo que les pasó anoche a los compañeros es precisamente, la alerta se dio posterior. La gente de supervisión, pues no tenía hasta el momento alguna indicación para sacar el material. Ya no falten los insumos necesarios, las anitas, que no falte el jabón, que no falte el cloro. Pero además reclamaron la falta de medidas claras de actuación, como las que implementaron hace 10 años, con el virus de la influenza. ¿Cómo se va a manejar en caso de fallecimientos las rutas postmorte? ¿Por dónde va a pasar ahorita el paciente que está en urgencias hacia el pabellón 4? ¿Cómo va a pasar el paciente pediátrico? Porque ayer trajeron a dos niños. Imagen Noticias pudo constatar que hasta esta tarde, pocos trabajadores y pacientes portaban dentro del Instituto Cubrebocas o eran orientados sobre esta situación. Esa es la inquietud de quienes atienden, por lo pronto, al caso número cero, al caso originario, y pues están manifestando con claridad ante las autoridades administrativas sus necesidades. A ver, y ojalá la Secretaría tome en cuenta esto. Muchas gracias a Imagen Noticias con esta información muy importante. Ayer estábamos dando la información precisamente de lo que está ocurriendo en el INER. Y ahorita con esto ya estamos viendo el panorama, cómo está en ese lugar del paciente cero, como le mencionan, el primero que se detectó y que los demás que han dado positivo en coronavirus tienen que ver también en Italia, los primeros tres sobre todo. El número cuatro que se confirmó, que es de la mujer de 20 años, ella también viajó en Italia. Entonces se tiene todavía la localización de las personas que han sido afectadas con el coronavirus como dando positivo aquí en México. Muchas gracias a los miembros del canal que están aquí en Tenchimex, en el canal de Tenchimex. Ya que gracias a ustedes igual podemos continuar con la información sobre todo de este tema, ya que YouTube no permite ni difundir ni notificar a los suscriptores muchas veces, no a todos. Algunos sí les llegarán, a lo mejor a otros no. Es lo que me han comentado. No se puede monetizar tampoco el video, no se puede ganar dinero con él. Por el tema en el cual desde el inicio, cuando fue esto lo del coronavirus, sobre todo en enero, mandaron el aviso a los medios, a Google también, que le pertenece a YouTube también, en el que los medios que no son oficiales restrinjan las visitas, no lo recomiendan en ningún lado. Entonces van en el navegador, en la búsqueda en YouTube de algún video, ponen coronavirus o coronavirus en México, no va a llegar este canal ni muchos otros que somos independientes en un tema de lo que sería del tema del coronavirus, sino solamente los medios oficiales. Y los medios oficiales, bueno, en este caso Imagen Noticias dio hasta información, eso es muy importante lo que acaba de poner. Y hay otros, ellos son los principales que ponen en el buscador. Y no van a encontrar ningún video de los canales alternos, en este caso, o independientes. Eso muchas gracias a las personas que están viendo este video y también a los que son miembros del canal. De cualquier forma, compartan el video, se los agradecería mucho. Y, ah, voy a poner aquí la lista, nada más para que vean cómo va día a día. Este es el día 2 del coronavirus dando positivo en México. Y así va la situación. 4 positivos. 3 están como sospecha de que tengan coronavirus o están en prueba para saber si da positivo o negativo, dependiendo, en este caso, de la prueba que les hagan. Sería será por parte del mapa. Se lo voy a poner de nuevo aquí. Aunque hemos visto que no han actualizado el del cuarto caso, hay 3 todavía. El de los 3 puede ser que sea el del cuarto caso, entonces serán otros 2. Y todos los días los números van a ir aumentando. Va a llegar un momento en el que no vamos a poder contabilizar bien todos. ¿Por qué? Porque lo ha pasado en otros países. Se multiplican. Ayer, 3. El primer día. Hoy va 1. Pero si llega a multiplicar más, después serán 5, serán 10, serán 20. Puede ser que se multiplique a más. Sobre todo porque hemos visto que no toman medidas, sobre todo en los lugares donde están atendiendo a las personas, o por lo menos en el primero del paciente cero, en el INER, como lo estamos viendo con la información que acabamos de dar. Antes de pasar con la siguiente información, seguiremos hablando del coronavirus con los temas posteriores aquí en el canal. Pero quiero aquí poner la lista de las personas que han aportado para ayudar a obtener el sismógrafo. 2.500 pesos llevamos. SL, que dio 800 pesos. Victoria Reyes, con 200. Gloria Paredes, 800. ABC, 500. Claudia, 25. Isa H, 100. Claudia, 75. Y la cantidad es la que ustedes gusten cooperar para aportar para el sismógrafo. Ya sea en el área de Paricutín, que es la zona de Michoacán, de la zona de la secuencia sísmica. Cerca de Uruguapa, Nuevo San Juan. Será ubicado lo que es este sismógrafo. Para que en tiempo real podamos verificar si efectivamente la secuencia sísmica continúa. Y esos sismos son importantes para seguir analizándolos. Y que no sea privado por parte de instituciones, como ya lo hemos visto. Ahora sí, continuamos con la información. Este sería el reporte volcánico. El reporte del volcán Popocatépetl. El informe de Senapred es el siguiente. De las últimas 24 horas. Del día 29 de febrero, el último día de febrero de este año bisiesto, año 2020. Por medio de los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl se identificaron 103 exhalaciones de baja intensidad. 227 minutos de tremor de baja amplitud. Ahora están mencionando lo del tremor de la amplitud. Antes omitían ese dato. A veces lo ponen, a veces no. Importante saber la amplitud de los tremores. 227 es lo que contabilizan. Algunos de los eventos estuvieron acompañados por la emisión de vapor de agua, gases, vapor de agua y gases volcánicos principalmente. Y aquí hay unas imágenes de enclamacas. Ya han habido las explosiones en los últimos días. Desde la más fuerte, en la cual se hizo que el comité científico asesor el comité científico asesor hizo una reunión como para hablar del comportamiento del volcán Popocatépetl porque había días que tenía más de 10, incluso 11 explosiones de las últimas 24 horas. El día de hoy el informe es el que se acabó de dar. Solamente hay dos imágenes más de tlamacas que las que estamos viendo aquí en el reporte de las últimas 24 horas. Pero el día de ayer el informe, será del día 28, mencionó lo siguiente. Este es del día 28. 278 instalaciones, 216 minutos de tremor, vapor de agua y gases volcánicos, cantidades de ceniza. Se registraron dos explosiones. Aquí están las últimas explosiones, las más recientes del volcán Popocatépetl. Las consideran menores. 6.56 de la mañana, que es esta de aquí. Pero vean la altura de la columna de cenizas. Estos son unos 2 kilómetros aproximadamente. Bastante contenido de ceniza por lo que se ve en esta toma. Otro a las 8.29 de la mañana. Esta fue menor por lo que estamos viendo en la cantidad de cenizas, aunque esta es la cámara de tlamacas. No solo eso, también se registraron dos sismos volcánotectónicos. A las 5.48 de la mañana y 7 de la mañana con 12 minutos, magnitud de 1.2 y 1.7 respectivamente. Continúa la actividad del volcán. No quiere decir que el informe del día 29, que solamente fueron exhalaciones, minutos de tremor, prácticamente ese fue el reporte. En resumen, no significa que no esté activo el volcán. El día anterior fue el que les acabo de decir, del día 28. Por eso puse aquí los últimos dos días para dar aquí el informe. El volcán Popocatépetl continúa con actividad. Lo seguimos monitoreando a través de la cámara alfa desde Puebla. Las 24 horas del día hasta el momento, desde el momento en que está transmitiendo y grabando. Transmitimos en Tenshi Detector. Y ahí tenemos el sismógrafo de Tetela del volcán, R5D53. Es el número clave, el número o código del sismógrafo. En el canal de Efraín Roca también lo transmite las 24 horas en YouTube. Es el mismo sismógrafo, R5D53, donde también ahí pueden ver. En tiempo real se regresan a la hora precisa. Él pone la hora del Pacífico, pero se pone la hora de México. Podrán ver en tiempo real cómo se mueve el sismógrafo. De los últimos 10 minutos se ve ahí la gráfica. Y después el sismograma de las últimas horas en el canal de Efraín. También se ve ahí reflejado. Cuando hay una línea roja vertical en el sismograma, suena una alerta. Es porque es perceptible en la superficie, en la zona de Tetela. Ya lo hemos comprobado. Con personas que han comunicado eso. Y aparte, Laura Torres, que es quien también tiene allá una cabaña. Donde el 4 de enero fuimos para dar los regalos a los niños antes del Día de Reyes. Para el evento que se tuvo. Gracias a ella y a alguien en la cabaña y donde está. Ahí sentíamos las vibraciones del volcán. Y hace unos días ella comentó de cómo fue a Tetela del volcán. También estaba sintiendo esas vibraciones. Mientras había una fumarola al mismo tiempo. Y el sismógrafo detectó y emitió la alerta. Entonces ya hemos comprobado de que efectivamente es perceptible cuando suena. Y cuando se sienten las vibraciones al mismo tiempo. Este sería el reporte volcánico. Este es el reporte sísmico de las últimas 24 horas. A través de la aplicación de Sismo Detector. Aquí lo voy a poner. Vamos a ver los sismos de las últimas 24 horas. Hubo un sismo en Chiapas hace unos minutos. Lo vamos a poner aquí. Se ha configurado de 4.5 en adelante. Lo voy a bajar porque el de Chiapas fue de 4.2 me parece. Para que aparezca aquí en la lista. Estamos viendo en Chile, en Calama, en 4.6, 9.13 de la noche, fuera de México, cerca de Antofagasta. En Lometepec, en Guerrero, este fue, ese es el más reciente, el de 4.2. A las 9 de la noche con un minuto. También sonó, con 6 kilómetros de profundidad. Sonó la alerta de Sky Alert. En el momento en el momento que se sentía en sus estaciones sísmicas el movimiento. Ya minutos después, se confirmó la magnitud a través del Servicio Sismológico Nacional. Filipinas de 4.7, 8 de la noche con 5 minutos. En Japón de 4.4, a las 6 de la tarde con 8 minutos. En Oaxaca, en México, a la magnitud de 4, 3 de la tarde con 50 minutos. Esto fue al noroeste de Tehuantepec, en Oaxaca. Aquí aparecen tres, pero es el mismo sismo. Uno es por la EMSC, que es el de Europa, que también es de a nivel mundial. Igual que el Servicio Sismológico Nacional. El del Servicio Sismológico Nacional, aquí lo estamos viendo. Son de estos dos. Y por la hora vamos a ver, este fue anterior, de nuevo en Oaxaca, pero fue en Salina Cruz. De 4.1, 2.35 de la tarde. En la India, 4.2, 2 de la tarde con 6 minutos. En Perú, de 4.1, 2 de la tarde con 2 minutos. La Wessing, Indonesia, de 4.2, 2.56 de la tarde. Toda la hora que mencioné es la hora de México, no es la hora local. Almaera, en Indonesia, 4.3, 9.54 de la mañana. El Salvador, 4.4, 9.45 de la mañana. Diego de Almagro, en Chile, de 4.4, 9.45 de la mañana. Cerca de Atacama, en Chile. Es el mismo, solo que es uno EMSC. El otro es la OSGS. Viac, región en Indonesia, de igualitud de 4, 9.43 de la mañana. Oaxaca, de magnitud de 4, 9.11 de la mañana. Salina Cruz. El epicentro que marca el Servicio de Sismología Nacional es más exacto. El de arriba, de la AMSC, tiene un error de 30 kilómetros. Papá Nueva Guinea, de 4.8, 7.46 de la mañana. Igual la OSGS lo marca de la misma magnitud. Al este de Turquía, 4.7, 6.29 de la mañana. En Chiapas, ese de lo que les comentaba. Este de Chiapas, que fue de las 5.54 de la mañana. Que fue casi de magnitud de 5 el preliminar. 4.6 como magnitud final. Según la EMSC. También la OSGS. Pero vean como varía en el nombre. Aquí nada más dice que es cerca de Chiapas. En el otro dice en Pichichiapan, en Chiapas. En el Servicio de Sismología Nacional. Todos coinciden en la magnitud. Al suroeste de Pichichiapan, en Chiapas. A la hora que mencioné. Inundencia en Sula, 4.3, 5.27 de la mañana. El de Chiapas es el más fuerte en México de las últimas horas. Norte de Halmaera, en Indonesia, de 5.2. 3.28 de la mañana. En Guatemala, en magnitud de 4, 3.26 de la mañana. Aquí es cuando siempre ocurre una confusión en la gente. Y en cierta forma también del Servicio Sismológico Nacional. Ya que cuando el epicentro es en Guatemala. Cerca de la frontera con México. En Chiapas. Siempre marca el Servicio Sismológico Nacional. Que fue en Chiapas. Pero a 52 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo. A veces marca a 100 kilómetros o más. De Ciudad Hidalgo. Que es la última ciudad cercana a la frontera. De donde tiene aquí el Servicio Sismológico Nacional con Guatemala en este caso. Cuando hay epicentro de Guatemala. El Servicio Sismológico Nacional aquí en México no va a decir Guatemala al epicentro. Eso lo va a mostrar a la ciudad más cercana y que sea de México. Y muchas veces la gente piensa que son dos sismos. Uno en Guatemala y otro en Chiapas. Pero no. Colombia de 4.7. Dos de la mañana con seis minutos. Afganistán. Magnitud de 4. Una a 22 de la mañana. Islas Loyalty en el sureste. 5.2. Cero horas con 43 minutos. Nueva Caledonia. 5.1. Donalán, Chiapas. De 4.3. 15 minutos después de la medianoche. Magnitud de 4. En Chiapas. Según la MSC. A las 11.46 de la noche del día de ayer. Y lo marca el Servicio Sismológico Nacional. 23 kilómetros al noreste de Villaflores en Chiapas. Esos serían los últimos sismos de las últimas 24 horas. 4.4 el de Chiapas. De las 11.46 del día de ayer. Y de 4.6 el de la madrugada. También en Chiapas. Aquí lo estamos viendo. Estos fueron los más fuertes en México. Aquí aunque vayamos al mapa. Vamos a ver que no hubo sismos. Que superaran el 5.2 que fue el máximo. Normalmente se ve de color lila. Los sismos en las últimas 24 horas de las magnitudes de 4 en adelante. Voy a bajar la magnitud para ver si se logran... Ver sismos en la secuencia sísmica de Michoacán. Según el Servicio Sismológico Nacional. V1. Cerca de Tacintaro. Que es el volcán poligenético. Que tiene varios... Puede tener varias actividades explosivas. Activas en el volcán. Está a 15 kilómetros al oeste de Nuevo San Juan. Parangarico Tiro. 6.50 de la mañana del día de hoy. 29. Mointure 2.4. Aquí sí lo está marcando el Servicio Sismológico Nacional. Ya que en la página del Servicio Sismológico Nacional... Te dan la magnitud de 3 en adelante. Solamente en la página de inicio. En este caso, para ver si ha detectado más sismos... En esta área de Ex-Europa, aquí muy cerca de Michoacán... Podríamos ir rápidamente al Servicio Sismológico Nacional. Ubicar en el mapa... La zona de la secuencia sísmica. Un catálogo de sismos. Vamos a poner solamente del día de ayer 28 al día 29. Esa está las magnitudes, pero vamos a ver si podemos... Poner de magnitud... Del mínimo... Aunque todas las magnitudes sean de magnitud de 4 en adelante. Luego así. Vamos a ver si de 0.1 en adelante. Profundidad. Menos de un kilómetro. Ahí sí está bien. En estado vamos a poner y seleccionar el mapa. Aquí está Uruapan, Zamora. En esta zona. Aquí están los volcanes, Tancí, Taro, el Zapichu, Paricutín. Aquí también estos tres volcanes. Uruapan, Nuevo San Juan. En esta zona, aunque sea un poco más grande, pero para ubicar si es que se desplazó... Algunos de los sismos de origen magmático de forma horizontal, como había mencionado en su información, en el informe que dieron sobre la secuencia sísmica de Michoacán. Vamos a ver... Aquí está el mapa. Vamos a ver si marca sismos de las últimas 24 horas. Nada más marca el sismo del de 2.4 que acabamos de ver. La profundidad, 19 kilómetros. Es el mismo que está aquí. Bueno, aunque pongamos la onda sísmica de 2.4, no se va a extender a varios kilómetros. Digamos, no como uno de magnitud mayor. 62 kilómetros la onda P. Y sería el único que marca el Servicio Silmológico Nacional en esta zona. Por el momento, se hará la información con el reporte sísmico, volcánico y la actualización del coronavirus. Que aunque pongamos de nuevo aquí el mapa, no han actualizado el cuarto caso todavía. Pero bueno, ya yo supongo que para el día de mañana ya estará actualizado. Y en caso de nuevos casos de coronavirus, se irá actualizando periódicamente. Muchas gracias por ver la información. Esta será la información hasta el momento. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos más adelante aquí en el canal de Tenchimex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!